Hola, soy Juan Villamil, más conocido en el mundo de la ilustración como Juan Sin Miedo. Soy diseñador e ilustrador y el día de hoy les voy a enseñar cómo vectorizar una imagen. Para empezar, hay que tener claro la diferencia entre cómo funciona un vector y cómo funcionan las imágenes comúnmente de forma digital. Por lo general, las imágenes digitales que vemos están conformadas por pixeles, como bien sabemos. Entonces, lo que hace el vector a diferencia de las imágenes a base de pixeles es que funciona en base a fórmulas matemáticas. Es decir, esta imagen que vemos acá, cuando comenzamos a acercarnos y a hacer zoom, vemos cómo se comienza a pixelar, cómo se conoce comúnmente, y es como cuando podemos comenzar a diferenciar cada uno de esos pixeles. Mientras esta imagen que tenemos aquí al lado está hecha en vectores, como ven, por más zoom que yo haga, no se pixela. Eso permite que podamos tenerla tanto muy pequeña, a cualquier tamaño que se nos ocurra, como podemos comenzar a usarla y ampliarla a grandes proporciones sin que se pierda la calidad de la imagen. Por esta razón, se crean, digamos, todas las imágenes de logos, branding y demás en esta técnica para que se pueda adaptar a cualquier formato y a cualquier aplicación que se busque. También, digamos, es una muy buena técnica para ilustrar, ya que se puede editar muy fácilmente cada uno de esos trazos, como estoy seleccionándolos acá, y cada uno se mantiene de forma muy independiente y puedo organizarlos también muy fácil por capas. Ya teniendo eso un poquito más claro, vamos a ver cómo se vectoriza una imagen. Entonces, para eso, yo tengo acá preparado un pequeño boceto que si le damos zoom vamos a darnos cuenta que pues está en pixeles. Existen formas un poco más vulgares para vectorizar una imagen, digamos una que es muy popular, es la del calco interactivo, sin embargo, pues es una opción que realmente pierde mucha calidad y no genera como los resultados que uno espera. Entonces, para empezar, voy a bloquear mi boceto y voy a crear una capa nueva en la que voy a empezar a vectorizar. Para vectorizar, la forma más común y de la que uno puede tener más controles con la pluma. La pluma, al igual, se puede usar de muchas maneras. Yo voy a escoger acá un color con el que pueda contrastar. Este imagen también parece bien. Y acá comienzo a vectorizar. Doy un clic. Acá sostengo y arrastro para generar estas curvas y así sucesivamente. Puedo ayudarme de teclados como Shift para generar nodos que sean simétricos y así voy avanzando por el contorno de mi boceto. Esta es una forma que es la que a mí me gusta hacer. Sin embargo, voy a mostrarles diferentes formas en este mismo boceto. Otra es usando el trazo y no contornillando toda la imagen. Es decir, voy por la mitad de mi trazo y esto con Shift X lo puedo volver un trazo y le doy valor. Mostrar opciones y listo. Y estos valores los puedo ajustar con Shift W y acá ajusto estos valores. De pronto acá lo quiero un poco más ancho y listo. Otra forma que me gusta hacer es con el pincel de relleno. Con el pincel de relleno puedo utilizar la sensibilidad de mi tabla si tengo una y comenzar a trazar simplemente. Se diferencia del otro pincel porque el otro pincel genera un trazo mientras este está generando una forma. Y es una forma sencilla, orgánica y rápida de vectorizar. Elimino esto que no lo quería. Y acá ya tengo un contorno mucho más limpio que puedo comenzar a editar. Puedo ayudarme con el lápiz, la herramienta de lápiz para limpiar y ajustar algunas líneas. Con el borrador también puedo limpiar acá otras formas. Para generar algunos valores de línea. Y listo, esto quedaría. Selecciono el color del que quiero mi contorno, que en este caso quiero algo similar al negro, pero por acá. Y listo, acá ya tendría mi línea de contorno vectorizada. Acá puedo ajustar algunas partes. Limpiarla con el lápiz. Más la herramienta a suavizar para eliminar algunos nodos. Como ven, para vectorizar existen muchas formas diferentes. Estas son algunas que yo sé y recomiendo, pero todo depende con la que se sientan más cómodas. Con la pluma se generan muchos menos nodos. Con el trazo, si lo pasas y expandes su apariencia, se generan muchísimos nodos que va a ser un poco más difícil controlar su forma. Y con el pincel de relleno tienes como un punto intermedio en el que se generan formas un poco más orgánicas, pero con muchos nodos. Bueno, espero que hayan disfrutado y aprendido con estos consejos. Si quieren saber un poco más de ilustración vectorial, los invito a que tomen mi curso Ilustración Vectorial Más Volumen y Rock and Rock. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!